¿Todavía se afeita la antigua perdiendo tiempo y dinero? Le presentamos CleanCut, la afeitadora batería que afeita sobre la piel seca o mojada, logrando un afeitado más limpio y más al ras. Es a prueba de agua, sin cables, dejándole una sensación suave y confortable y puede usarla con la piel húmeda o seca. Finalmente tendrá la comodidad perfecta de una afeitadora eléctrica y la libertad para afeitarse donde quiera. El sistema de doble cuchillo de CleanCut levanta suavemente el vello para cortar al ras, ajustándose a cada curva de su rostro para un afeitado suave y flexible. Y su innovadora lámina de titanio protector evita irritaciones alpullidos y esos pelos encarnados. Es totalmente portátil para que puedas conseguir un afeitado cómodo y rápido en cualquier lugar en cuestión de segundos. CleanCut viene con un accesorio para recortar el cabello, que esculpe, da forma y estilo a patillas, bigotes, barbas, manteniéndolos perfectamente delineados para que luzcan geniales. CleanCut cuenta con un agarre antideslizante de goma, lo que hace que el afeitado sea un placer. Usted conseguirá su afeitadora CleanCut por un precio increíble de presentación. Pero usted debe llamar ahora.